El cumpleaños de Kailani, la hija de Aileen Derbez y Mauricio Ochman, es el próximo 25 de febrero, pero los festejos ya comenzaron este fin de semana, en el que la expareja celebró el quinto aniversario de su hija con una espectacular fiesta y decenas de niños como invitados. A través de sus historias de Instagram, la hija de Eugenio Derbez reveló detalles del cumpleaños de su primogénita, al que se dieron cita varios famosos, como la actriz Michelle Renaud y su pequeño hijo Marcelo. Aileen Derbez no escatimó en detalles para complacer a su niña en esta importante fecha, así que le tiñeron las puntas de su cabello en color rosa, un toque que tanto le gusta y quedó fascinada con los resultados. Además, como a Kailani le encantan los unicornios, su fiesta fue de esta temática. Hubo un pastel, decoraciones y hasta manualidades para los invitados relacionados con la mítica figura. A la gran fiesta de la pequeña de 5 años, no solo se dieron cita a sus amigas, también las de su mamá Aileen Derbez, como fue el caso de las celebridades Sakia, niño de Rivera y la actriz Paulina Goto, entre otras. Curiosamente, los hermanos de Aileen Derbez, su papá Eugenio Derbez y su hermana menor Aitana no se dieron cita en el evento, quizás porque la pequeña tenga otra fiesta, dado que su cumpleaños es hasta el 25 de febrero.